¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Ya es miércoles nueve de noviembre, cinco semanas y estamos abriendo regalos, o un poquitito más, seis, seis, es que yo llevo el conteo. Seis semanas y estamos abriendo regalos, prepárense porque después de esta primera quincena de noviembre, tendremos todos que ahorrar pues para celebrar esta fiesta tan importante para nosotros aquí en Occidente y en América, ¿Qué es? Bueno, pues la Navidad, el el inicio del solsticio, es solsticio, no es cierto, es el equinoxio, no, es el, sí, sí es solsticio, solsticio de invierno, y pues bueno, gracias por estar pendiente de la frecuencia de Radio Mujer, saludos, hay gente que nos escucha en repetición muy temprano, así que también les dejamos un abrazo grande desde este momento, y bueno, les doy el tema del día de hoy, no tengo colaborador, pero les voy a presentar un tema, estamos cumpliendo ya un año, justamente hace un año comenzamos, les empecé a recomendar esta técnica asombrosa que se llama Atlas Profilax, originalmente traje esta terapia para los alumnos que tengo años impartiéndoles clases de yoga por los grandes beneficios, no solamente que que pude vivir y experimentar, sino por los beneficios que tuvimos dentro de los lesionados con los que trabajo, y estamos cumpliendo el primer año de Atlas Profilax, el médico regresa este 24, 25, y 26 de noviembre, así que tenemos por última vez sesiones de Atlas Profilax aquí en Guadalajara en este 2016, si es que todavía no han tenido la oportunidad de venir, si ya han escuchado el programa, pues les extiendo de nuevo la invitación a que regresen, bueno, hemos tenido una cantidad importante de pacientes que atendemos Atlas con Atlas, los beneficios son múltiples para la salud humana, para la biodinámica musculoesquelética, les voy a recordar rápidamente esta técnica para que sirve entre tantos beneficios, lo que pasa es que se transforma la biodinámica musculoesquelética, si en este momento me están escuchando en vivo o en repetición o a través de las diferentes vías de comunicación o internet, Atlas Profilax tiene la virtud de regresar al paciente o eliminar el dolor hasta en un 80% y también la inflamación, si tienen problemas de presión de meniscos, desgaste de cartílagos, que tienen desgaste en la cadera, columnas desviadas, que este padecimiento es mejor llamado como escoliosis, la hiperlordosis, que son los arcos lumbares muy pronunciados, jorobas, llivas, dolor de hombros, y hay algo también muy asombroso que se trata con Atlas Profilax, que son las migrañas crónicas y los vértigos crónicos, entonces, este todo este tipo de padecimientos que tienen que ver con columna vertebral, con nervio ciático, este y con todo lo que tenga que ver con músculo y esqueleto, pues es una técnica fabulosa, que no promete la curación total del paciente, pero sí se puede restaurar hasta un 80%, pues la minoría del dolor y de la inflamación, recuerden que Atlas Profilax lo que hace es que se genera un masaje neuromuscular con vibropresión controlada en el paciente, el médico reacomoda la primera vértebra Atlas y de manera inmediata se liberan nervios craneales y arterias intervertebrales, la técnica no vaya es extraordinaria, hay gente que regresa con su familia el siguiente día con familias enteras aplicarse la sesión después de un de que un paciente con dolor se lo aplica y esto pues porque los beneficios se pueden notar de manera inmediata, pero el estímulo que se manda al cuerpo dura 24 meses, esto quiere decir que si viven con algunos de los padecimientos que les estoy mencionando en este momento, Atlas Profilax manda el estímulo con el masaje de vibropresión controlada neuromuscular, reacomoda primera vértebra cervical y semana con semana y mes con mes ustedes comienzan a notar la mejoría, hay una diferencia muy interesante cuando tenemos un dolor y vamos con el quiropráctico, el quiropráctico nos acomoda, quedamos perfectos, 15 semanas sin dolor y después regresa el padecimiento, aquí es al revés, la recuperación es gradual y paulatina, pero una vez que el beneficio entra en el cuerpo es permanente, estamos acostumbrados a una medicina inmediata y de emergencia y eso no va a suceder, ustedes por aplicarse la técnica al siguiente día no corren maratones, pero semanas con semana y mes con mes los cambios son permanentes y bueno, el alivio de los diferentes dolores y molestias en el cuerpo es impresionante. Les dejo teléfonos en cabina por si quieren comunicarse, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, les voy a hablar toda la hora del tema de Atlas Profilac, recordándoles que 24, 25 y 26 de nuevos de nuevo sesiones aquí en Guadalajara, comuníquense, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y nuestra línea WhatsApp abierta y disponible para ustedes, 33, 10, 19, 0, 7, 12, quédense conmigo y por supuesto escuchando. La espalda es muy delicada y fuerte a la vez, la maltratamos continuamente encorvándola, levantando objetos pesados, 8 de cada 10 personas adultas sufren de dolor de espalda, por lo que te recomendamos, evites cargar objetos muy pesados y si es así, pide ayuda, no lo hagas solo, balancea la carga de ambos lados de tu cuerpo, por ejemplo, cargar las bolsas del supermercado en una mano, evita cargar objetos a niveles más altos de tu cintura, sigue escuchando tu vida en balance de Radio Mujer. Ya son las cinco con veinte de la tarde, Berta, Gaby Sagún, saliendo del aire ahorita a las seis de la tarde, les regreso la llamada, si apenas, bueno y gracias por además estar sintonizarnos el día de hoy, les recuerdo si es que apenas están en sintonía de Radio Mujer, les estoy recordando que de nuevo tenemos última sesión de Atlas Profilax aquí en Guadalajara, 24, 25 y 26 de noviembre, recibimos muy poquitos pacientes porque la logística es muy complicada, muchos de ustedes ya han venido con nosotros y saben que están en consultorio una hora, a veces hasta dos, dos horas y media cada que vienen a su cita, este atendemos poquitos pacientes por día, seguimos teniendo lugares, pues y demás, además seguimos, sigo produciendo Atlas Profilaxos por el buen resultado que representa para la salud de los pacientes que vienen, a lo largo de un año hemos atendido deportistas de alto rendimiento, personas sencilla de ruedas, hemos recibido gente con osteoporosis, fibromialgia, muchísimos padecimientos de dolor de espalda, escuchaban en el corte en las cápsulas que amablemente Clau nos deja, que los dolores de espalda acechan muchísimo o aquejan muchísimo a la gente, a las personas arriba de los 40 y 50 años, presión de meniscos, desgaste de cartílago, dolor de hombros, dolor de rodilla, dolores en la cadera, desviaciones, inclusive hemos atendido pacientes con médula espinal lastimada, o sea, personas o pacientes que vienen en estado de cuadriplegia, en silla de ruedas, hemos atendido niños también de 7, 8 años, gente de la tercera edad, aquí en Guadalajara creo que el récord es de 92 años, nuestro paciente más grande, y seguiremos atendiendo, llevando salud con esta técnica que no es milagrosa, pero sí es muy buena, los resultados debo de decirles, varían de paciente en paciente, hay muchos factores que determinan cuál va a ser el resultado de salud y bienestar en el paciente, o en cuánto tiempo se va a sentir bien, y esto depende de la edad, de los hábitos de vida que se hayan tenido durante las décadas que tengan, inclusive también el tipo de alimentación determina por la toxicidad en músculos que puede existir, factores como el ejercicio, el estrés, y el dato más importante es que miren, la realidad es que cuando tenemos un padecimiento, lamentablemente nos atendemos, hasta que nos duele terrible, hasta que nos incapacita o realmente cuando ya no hay ninguna alternativa, la realidad es que Atlas Profilax es una técnica preventiva, lamentablemente la hemos utilizado ya que tenemos dolor crónico grave con problemas de 10 años, y aún así Atlas Profilax puede reparar y mandar estímulos para aliviar muchísimo dolor y muchísima inflamación, solamente les platico esto porque debemos de ser muy conscientes que la restauración tiene que ver de esos factores, por eso es que no es que se aplique en el Atlas y al siguiente día ustedes estén perfectos, la misma cantidad de tiempo que le tarda al cuerpo dañarse, es la misma cantidad que el cuerpo necesita para recuperarse, es como un péndulo, ustedes saben que por ejemplo un desgaste de cartílago no se genera en dos días ni en una semana, un desgaste de cartílago, una desviación de columna, pues va generando problemas crónicos que se van haciendo más graves a lo largo de los años, y es imposible que el cuerpo con estímulos naturales reaccione en una semana, por eso es que les explico que cuando se aplica la técnica de Atlas, el cuerpo tarda un lapso de 24 meses en reparar, semana a semana, mes con mes, las mejorías son notables y lo mejor es que son permanentes, antes de irme a corte les platicaba que los quiroprácticos lo que hacen, nos dan una acomoda perfecta, de hecho los médicos alfabióticos nos dan unas acomodadas increíbles, pero el cuerpo después de 4 o 6 semanas regresa otra vez a su estado de dolor, siempre les he puesto mi experiencia como ejemplo, yo conocí a Atlas Profilax porque tuve un accidente gravísimo hace dos años, después de ir con médicos alfabióticos, quiroprácticos, osteópatas, y yo que estoy en este medio lístico y que conozco gran cantidad de especialistas y terapeutas, pues mi lesión en cervicales era muy grave, inclusive los diagnósticos médicos que me daban eran un poquito terribles, y cuando uno tiene esta cantidad de dolor, pues no nada más da miedo, sino que vaya, no nos podemos incapacitar y menos cuando estamos tan, tan, tan jóvenes. Atlas Profilax, conocí al doctor José Antonio Jaguin Abdala, que es con el médico que he trabajado todo el año, que tiene toda mi confianza y todo mi respeto por el buen trabajo que ha hecho con nosotros, me aplican la técnica de Atlas Profilax, y bueno, después de estar en estado de emergencia, de vivir en hospitales, de venir aquí a radio, muchas veces vine a radio con Collarín, pues fue asombroso el alivio del dolor que conseguí en las primeras semanas, les puedo decir que después de 10 meses de aplicada la técnica, estoy en perfecto estado de salud, y no solamente tiene que ver con el Atlas, también tiene que ver que hice muchísimo ejercicio, que me atendí a tiempo, que tomé la rehabilitación que sugerida por los médicos, este, que revisé muchísimo las posturas, cambié de almohadas, o sea, usé muchísimos factores que me ayudaron a que mi salud prevaleciera. La realidad es que Atlas Profilax fue un detonante entre un antes, y un después de mi lesión. Después de que me empiezo a recuperar de una manera asombrosa, que fue como yo conocí la técnica de Atlas, después lo traje para mis alumnos, y bueno, se me ocurrió compartir los beneficios que ya no eran solamente míos, sino de la gente con la que trabajo. Saben que tengo, yo voy a cumplir 10 años, el próximo, el próximo verano cumplo 10 años de dedicarme profesionalmente a guiar el método del yoga, y después de que mis alumnos tuvieron, pues, tanta mejoría, y que tengo años de conocerlo, así que conozco perfectamente su cuerpo. Quisimos extenderlo a ustedes que amablemente nos escuchan, y bueno, hemos recibido gente de Vallarta, de Sonora, de Austin, Texas, han venido. De hecho, Elisa, si nos está escuchando, le dejamos un abrazo grande, ya vino desde los Estados Unidos a tomar su terapia. Lo complicado es que en México solamente hay 13 especialistas, y más del 80% de los mexicanos vivimos con dolores, unos más crónicos, unos más graves, otros más agudos. La realidad es que cuando tenemos lesiones graves, lo único que queremos es sentirnos bien, no incapacitarnos, y bueno, si alguna vez han tenido una hernia discal, si están expuestos, esta técnica les puede ayudar. Les voy a dejar mi número telefónico para que se puedan poner en contacto conmigo. Ya está sonando en este momento, pero ténganme paciencia, porque recibo muchas llamadas y atiendo muchos, bueno, atiendo muchos de ustedes. El gran problema no es que sean muchos, es que a veces me tardo mucho explicando por teléfono todas las dudas y lo que necesitan saber. Les voy a dar mi teléfono al aire, que ya es bien conocido, tengo un año dándolo para ustedes, pero se los repito para que tengan donde anotar. Se pueden comunicar conmigo para informaciones y citas al 33 15 47 33 19. Se los repito de nuevo, mi teléfono personal es 33 15 47 33 19. No se me desesperen, ténganme mucha paciencia, si el día de hoy no les puedo regresar la llamada, mañana por la mañana, desde muy temprano estaré hablándoles a todos ustedes. Me pueden dejar también, ¿saben qué me es muy viable? Los mensajes de texto o los mensajes WhatsApp. Si ustedes me dejan un mensaje de texto, un mensaje WhatsApp con su nombre y bueno, el teléfono ya viene implícito en el mensaje, yo le regreso la llamada a la brevedad, si es que no pudieran comunicarse conmigo en este momento. Les puedo dar información, este de hecho de Mexicali, hay pacientes que vienen de Vallarta, también vienen en esta última sesión, les voy a dar el costo. Atlas Profilax solamente se aplica una sola vez en la vida, o sea no hay que, no hay una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. Atlas Profilax solamente se aplica una sola vez en la vida. El costo de la sesión es de 2,900 pesos, aceptamos todas las tarjetas de crédito, pueden pagar en efectivo, con débito y con tarjeta tenemos plazos a 3, a 6 y a 9 meses sin intereses, solamente con una pequeña comisión, pues facilitando este proceso, no es una terapia barata, es una terapia costosa, la gran ventaja es que solamente una vez se aplica, los beneficios son permanentes una vez que se encuentran y bueno, ahora que se acerca la temporada navideña, pues pueden regalarse salud y prevención, porque también recibo pacientes que no tienen dolor, pero en prevención puede ser una inversión de vida, inclusive para los niños o para quienes practican deportes de alto rendimiento, en una mejoría que cambia la biodinámica musculoesquelética y que favorece muchísimos aspectos de salud. Si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta, comuníquense, les doy teléfonos de cabina, aquí también pueden pedir mi teléfono, si no se los doy al aire en el siguiente bloque, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y línea WhatsApp 33, 10, 19, 07, 12, cualquier duda que tengan, es más, si ya han venido a Atlas Profilax conmigo, díganme cómo les ha ido después de estos meses, en cualquier evento de Atlas, a los que los hayamos asistido, es muy importante, será muy interesante conocer la retroalimentación de su proceso en bienestar y pues quédense con nosotros, hablo de Atlas Profilax el día de hoy aquí en Tu Vida en Balance. Evita permanecer en la misma postura por largo tiempo, muévete constantemente, esto estimulará tu circulación, evitará que los músculos se contraigan, al agacharte, hazlo con cuidado, cuando tengas que hacerlo, trata de mantener el torso recto, evita doblarlo para proteger la parte baja de la espalda, evita cargar objetos pesados, cuando estés agachada y si lo haces, estarás poniendo tu columna a trabajar muy duro, sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. Las cinco treinta y cuatro de la tarde, ya empiezo a recibir alguno de sus llamadas, nada más que ahorita no les puedo responder porque estamos aquí al aire, pero ahorita saliendo de las seis de la tarde, contesto todas sus preguntas, acá me dicen, hola, buenas tardes, mi pregunta no viene al tema, solo que escuché un programa, si te puedo regalar tílicos o un conocido que me pueda regalar, quiero escuchar el programa, buena tarde, un abrazo, ya no tengo búlgaros, saben que pensé que tenía todavía en casa y en el último taller que tuvimos los regalé todos, este, voy a preguntar quién tiene y los contacto, así como para que se enlacen las llamadas y puedan tener los búlgaros, que una buena temporada duramos muchos meses teniendo, si alguien tiene, comuníquese para que me diga, a ver si los puede compartir con nuestra radio escucha. Bueno, les decía de Atlas Profilax, mi experiencia que fue increíble, mi recuperación, exactamente, sí, este mes, de hecho, el primer Atlas que hicimos fue el año pasado, el 28 de noviembre, ahora lo tenemos 24, 25 y 26, que es dentro de dos semanas y media, fin de semana, atendemos aproximadamente como a 10, 12 pacientes por día, o sea, tenemos una cantidad pequeña de pacientes, con nosotros, cuando llegan a consulta, nosotros les damos un expediente para que nos registren los antecedentes de dolor, no necesitamos ni rayos X, ni tomografías, este, ni resonancias magnéticas, porque lo que el médico necesita es conocer los antecedentes del dolor y conocer la capacidad de qué tan crónico es el padecimiento que tienen. Una vez que tenemos los antecedentes del dolor y que ustedes lo dejan en un expediente que nosotros les proporcionamos, les volvemos a explicar aún en consulta, este, qué sucede con el cuerpo hasta que tenga, hasta que la última duda haya sido resuelta, entonces, si los pasamos con el doctor José Antonio Jauin, que aplica la sesión de Atlas Profilax, si se preguntan cómo es, es un, es un masaje con vibropresión controlada en la base occipital, él va a hacer la reprogramación de músculos con esto, es como, es como si hiciéramos un receta a las cadenas musculares, reacomoda la primera vértebra y no implica ningún riesgo, de hecho, les decía que pueden venir con osteoporosis, inclusive con placas de titanio, con hernias discales expuestas, con, o sea, vaya, no hay una contraindicación solamente para mujeres embarazadas por una cuestión legal, no porque les vaya, o sea, se puede aplicar a una mujer embarazada, pero por cuestiones legales no se hace, no se aplica. Aquí en Guadalajara estamos regulados por COFEPRIS, las instituciones de salud que le dan legalidad, no es que se nos ocurra montar un consultorio, de hecho, solamente tenemos autorizado un consultorio registrado aquí en Guadalajara, nuestro domicilio, yo estoy ubicado, de hecho, el Atlas Profilax se aplica en las instalaciones de mi estudio de yoga y de Seth Breji, ahí tenemos los consultorios instalados para atenderlos, que son instalaciones muy amplias y muy cómodas, para que se den una idea, estoy sobre Naciones Unidas y Patria, a media cuadra de ese domicilio, de hecho, le dejo un saludo a Paty, si nos está escuchando en su coche, camino a casa en este momento. Y ahí, en estas instalaciones de Dharma Yoga, ahí les aplicamos la técnica de Atlas Profilax, este, les voy a dejar una página, hay una página en internet, si ustedes lo dominan, es más, señora, si usted no sabe utilizar el internet, dígale a su chamaco o a la chamaca que se lo ponga. Le voy a dejar la página, se la voy a deletrear, porque ahí pueden encontrar muchísima información, todo el aspecto médico, inclusive en un lenguaje público y general, pueden entender a través de testimonios, videos, este, qué hace el Atlas Profilax para que lo entiendan a profundidad, porque yo siempre les voy a contar maravillas, a mí me fue súper bien, ahora a un año de la aplicación de mi técnica, no tengo rastro de dolor, no tengo rastro de una hernia cervical que estuvo a punto de salir, estoy perfectamente en mi estado de salud, mis alumnos, más de 140 alumnos, que es el tráfico que tengo semanal, han conocido los beneficios muchos y ustedes también, y les voy a dejar la página, la página es www.radiomujer, no es cierto, es la página de acá, la página de Atlas Profilax es www.atlas, como el nombre del equipo, atlasprofilax hasta la x.la, que es la página que el Colegio Internacional de Europa tiene para Latinoamérica, www.atlasprofilax.l de lauraadealejandro.la, ahí pueden encontrar muchísima información, también se pueden comunicar conmigo, este, y siempre les regreso la llamada para que puedan venir, esos son los datos más importantes, el doctor José Antonio Jaguín tiene aproximadamente 8 años aplicando la técnica, o sea, es un experto, no solamente en la aplicación, además debo de decirles que en México existen solamente tres especialistas, y ellos estudian con una patente europea, de hecho se certifican en otros países, y vaya, son especialistas en el tema, no son quiroprácticos, osteópatas, aunque la técnica tiene como un perfil de osteopatía, son especialistas que estudian y se entrenan y se certifican, además cada año se revalúa otra vez el nivel de Atlas Profilax de los tres especialistas que tenemos en el país, les decía que estamos regulados por COFEPRIS aquí en Guadalajara, que son quienes, COPRISJAL, quienes regulan las alertas sanitarias, además de contar con todos los permisos, pues ya tenemos la experiencia de un año de atender a muchos pacientes y seguir atendiendo pacientes, a mí me asombra que vienen por un dolor crónico y al siguiente día regresan con el hijo, con la prima, la cuñada, la nuera, el vecino, porque Atlas Profilax, aunque a veces hay algunos pacientes que tardan en tener el beneficio, cuando llega el beneficio es permanente, que eso es lo maravilloso de la técnica. Entonces, les repito de nuevo la página para que puedan meterse www.atlasprofilax.la Ahí pueden encontrar toda la información en mi teléfono personal a través de la página también que tenemos en internet de la página que se da en el corte comercial, ahí les puedo dar toda la información para qué sirve, migrañas crónicas, vértigos, presión de menina, las rodillas, miren, yo que trabajo en yoga, lo que son las rodillas, la espalda baja, hombros y cadera, parece el talón de Aquiles después de los 50 años. Son problemas que acechan y sobre todo las rodillas, pareciera que las rodillas y la espalda baja, no se diga nervio siático, que se genera por presión en L4 y L5, que son la cuarta y quinta vértebra lumbar, que ejercen una presión intervertebral entre el nervio y bueno, yo nunca lo he tenido ese dolor, pero los pacientes manifiestan un ardor tremendo desde el centro de la nalga hasta la punta del pie, que en muchos de los casos lleguen a incapacitarles, inclusive a veces hasta poder caminar. Entonces, hernias discales en cervicales, en la zona lumbar, en la zona dorsal, que son tremendamente dolorosas y que incapacitan terriblemente al paciente. Las desviaciones de columna, dolores de espalda, me he topado también con dolores de hombro y de cuello crónicos, que bueno, a veces es porque duermen mal o porque tienen una mala postura, pero a lo largo de los días, de las semanas o de los años se convierten en padecimientos crónicos y no se acostumbran a estar mal. Lo lamentable es que a veces nos acostumbramos, tomamos la enfermedad como camino, que hay un libro que tiene ese nombre, o nos acostumbramos a vivir mal. Entonces, vivir con dolor y vivir con malestar de repente ya nos parece normal y hay muchas oportunidades. Yo en las terapias alternativas he encontrado, pues casi el 90% de lo que yo les presento aquí en Tu Vida en Balance son técnicas que conozco, que he utilizado, acupuntura, apipuntura, biomagnetismo, desintoxicación con iones, muchas de las terapias que les presento es porque no solamente conozco perfectamente el profesionalismo del colaborador que viene a platicar aquí en Gabina, sino porque son técnicas que en este proceso de salud y prevención me han ayudado muchísimo. Entonces, pues, es una oportunidad importante para que vengan. Acá me están dejando una preguntita. Hola, buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Déjenme su pregunta y ahorita regresando al corte la leo. Este, les voy a recordar de nuevo mi teléfono, si desean información o hacer alguna cita. Tengo ya los tres días abiertos. Parece que el jueves se está llenando, pero también tengo viernes y sábado. Atendemos a poquitos pacientes, por eso lo hacemos tan continuamente, porque la logística de atención a cada paciente es, pues, es un poquito larga. Les recuerdo que tardan entre una hora, a veces hasta dos horas con nosotros. Lo padre es que solamente se aplica una vez en la vida y, pues, bueno, pueden regalarse salud. Es una muy buena oportunidad. Recuerden que la herramienta más importante que todos ustedes tienen ante un desequilibrio o ante un problema de salud es la información. Más allá del testimonio y de la recomendación, la información es el arma más importante que tienen como pacientes para que puedan entender qué tipos de procedimientos se ajustan a sus necesidades y que puedan restaurar la salud. Les dejo mi teléfono, solamente ténganme paciencia. En unos minutos les empiezo a regresar la llamada 33 15 47 33 19. Se los repito de nuevo, 33 15 47 33 19. Y a ver si me puedo enlazar con el doctor José Antonio regresando del corte. Quédense escuchando tu video. Evita estar todo el día sentada en sillas incómodas. Siéntate bien. Usa un cojín si es necesario. Las sillas tienen que tener un soporte para la espalda. Si lo necesitas también es recomendado usar un banco para reposar los pies. Duerme bien. Tu cama es muy importante cuando se trata de la espalda. Y es recomendado dormir de lado o de espaldas. Sigue escuchando tu vida en balance de Radio Mujer. Ya escuchaban en la cápsula que nos deja Claudia este de hecho debo decirles que lo que más puede dañar o lesionar la columna vertebral es la mala postura que tenemos aunado a los traumas, golpes, accidentes que sufrimos pues en el proceso de vida. Tengo en la línea telefónica el de actor José Antonio Jawin Abdala quien es el 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 doctor con el que hemos trabajado a lo largo de este año en Atlas Profilax y me enlazo con él hasta la Ciudad de México para que nos pueda platicar justamente con su experiencia cómo es que Atlas Profilax, bueno además que nos ha platicado mucho, este pues puede ser una una técnica fabulosa para quienes vivimos con dolor. Doctor José Antonio los saludo, muy buena tarde. Muy buena tarde Alejandro. Qué gusto me da saludarlo y bueno gracias. Además lo voy a ver en muy poquitas semanas aquí en la ciudad. Es cierto, cierto estaremos juntos. Claro, doctor pues ya recordaba la gente que ya estamos cumpliendo el año de Atlas Profilax. Son muchos pacientes los que hemos atendido, niños, gente de la tercera edad, los nadadores que tuvimos el Atlas pasado, gente deportista de alto rendimiento. Todavía hay gente que nos pregunta o tiene muchas dudas y necesita información sobre la técnica. Me gustaría que les platicara un poquito cómo es que el Atlas Profilax ayuda tanto cuando cambia la biodinámica musculoesquelética en el cuerpo. Porque precisamente la cambia a través de vibropresión, reharmoniza a los músculos suboccipitales. La terapia era dirigida a los músculos suboccipitales y a través de vibropresión que utilizamos, vibropresión, reharmoniza o digamos hace un reseteo de esos músculos. ¿Solamente de los músculos occipitales, doctor, o de todas las cadenas musculares? Bueno, es que ellos influyen en las cadenas musculares. Ah, ok. O sea, es un resete, usted le llama reharmonización de los músculos. Así es, se rompe un círculo vicioso que hay en esa zona normalmente gracias a una rotación o inclinación que el Atlas tiene con respecto al cráneo. Ok. De tal manera que entonces los músculos están trabajando de una manera desarmónica. Se empiezan a atrofiar los músculos occipitales. Ok. Estos músculos no son motores. Y el Atlas con el cráneo no debe, no hay una rotación. Es un dato importante porque sabemos que la columna es una articulación. Exacto. De 33 vértebras. Pero el cráneo con el Atlas, no. No hay, aunque es una articulación, no hay una movilidad, no hay una rotación. La rotación empieza a partir de la de la segunda vértebra. Del axis. ¿Mande? De la vértebra axis para abajo. Del axis, exactamente. Ahí, ahí, sí, ya una rotación. Ok. Así que es importante cómo está insertado el cráneo en el Atlas o cómo está alineado el Atlas con respecto al cráneo. Ahora, el reseteo de estos músculos afecta a la posición del Atlas con respecto al cráneo. Ok. Así que optimiza esa posición. Y el Atlas, pues bueno, el Atlas es guía de la columna. Claro. Oiga, doctor, ¿por qué el Atlas, además de músculos y huesos y articulaciones? ¿Por qué también libera muchos padecimientos como fibro, perdón, como migrañas crónicas y vértigos? ¿De qué depende que también en aspectos cerebrales hay un beneficio importante? Sí, pero no podemos decir que sea el Atlas el causante, pero si hay una desalineación entre el Atlas y el cráneo, nuestro esqueleto, nuestros músculos, cómo decir, trabajan. Mira, cuando nosotros nos lastimamos un pie. Sí. El otro pie trabaja más, aunque nosotros no querramos. Ok. Pisamos menos fuerte con el pie lastimado. Es decir, nuestro propio cuerpo empieza a equilibrar a las zonas dañadas y empiezan a darles más trabajo a las otras, a los otros nervios, a los otros, al otro pie en este caso. Ok. Cuando hay una, este, este, esta desharmonización, esta desalineación con respecto entre el cráneo y el Atlas, es muy difícil que haya un equilibrio entre los hombros, por ejemplo. Ok. Y por consiguiente va a haber, va a ser difícil también que haya un equilibrio entre los ilíacos, es decir, entre la cadena y las caderas. Y la profilaxis restaura todos estos desequilibrios. La profilaxis, con este reseteo, puede reposicionar correctamente al Atlas con respecto al cráneo. Tomemos en cuenta varias cosas. En la cabeza pesa entre cuatro y nueve kilos. Sí. Y distribuye el peso de esa cabeza hacia la columna. Ok. El Atlas. Sobre ella se deposita. Sobre ella está insertada. Y no hay disco intervertebral, por eso te digo que no hay una rotabilidad. Claro. Entre el, entre la cabeza y el Atlas. Es importante entonces su inserción. Y estos músculos se insertan en el Atlas, se insertan en el occipital, se insertan en dos vértebras cervicales más. Claro. Entonces pueden posicionar, pueden posicionar correctamente al Atlas con respecto al cráneo. Pero además, por la zona en donde están, incluyen en la, en las cadenas musculares, o sea, en la, en la, en la parte miofacial del cuerpo. También con aspectos de bruxismo. Perdón. También con aspectos de bruxismo, doctor, ¿verdad? En mandíbula. Sí, sí, es increíble. Tenemos un huesito llamado llorides, está suspendido abajo de la mandíbula. Claro. Y ahí llegan diferentes músculos, pero está suspendido. Y esto nos ayuda también, como decir, a ubicar, híjole, a ver. Es que me estoy metiendo en, 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 en problemas para explicar. En rasgos anatómicos complejos. Sí. Pero digamos que el Atlas es como si fuera el manubrio, el manubrio de una bicicleta. Y lo va a reajustar. Sí. Sí, sí. Entonces es importante cómo está este manubrio con respecto al resto para que nosotros podamos ir alineados. Ok. Ahora, este reseteo va a afectar o beneficiar a las cadenas musculares en la, y eso a través de la cuestión de las fascias, de las fascias musculares. Claro. La fascia es una membrana que envuelve al músculo, pero influye mucho, y sobre todo en la información que llevan los músculos. Ok. Doc, se nos termina el tiempo porque el aire es muy cortito, pero le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Es a mí muy valioso que siempre nos dé su punto de vista, ya que las profilax y nos siga nutriendo, que además yo he aprendido muchísimo en anatomía ahora que llevamos a tanta gente a las profilax aquí en Guadalajara, y pues me dará gusto verlo aquí en unas semanitas, en dos semanas y media ya lo veo aquí en la ciudad. Ah, con gusto, claro que sí. Un abrazo, porque pues por aquí lo estoy viendo en unos días más. Igualmente, Alejandro. Que tenga excelente tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya son las 5.57 de la tarde. Bueno, escuchábamos, es complejo en rasgos como anatómicos explicarles exactamente el Atlas Profilax. Les voy a recordar la página para que tengan más información, www.atlasprofilax.la. Ahí está toda la información que pueden encontrar para que puedan venir. Ya tengo la agenda abierta para que puedan agendar su cita. Este, también les puedo dar información vía telefónica. Me pueden mandar un mensaje, un WhatsApp o se pueden comunicar conmigo. A veces tengo las líneas, este, o sea, me tardo mucho hablando y aparte que no me gusta platicar. Este, me tardo mucho con los pacientes hablando por la corroboración de dudas, pero ténganme paciencia y yo les regreso las llamadas. Les voy a recordar mi teléfono personal es el 33 15 47 33 19. Se los repito de nuevo, 33 15 47 33 19. Recuerden, presión de meniscos, desgaste de cartílagos, problemas en cadera, dolor crónico de espalda, escoliosis, desviación de columna, dolor en hombros, fibromialgia, bruxismo, problemas de mandíbula, migrañas crónicas, vértigos, entre tantos padecimientos, inclusive la arteriosclerosis. No es una técnica curativa, también eso debemos de entender. Es una técnica alternativa que favorece la reducción de inflamación y de dolor y que, bueno, puede restaurar en muchos de los casos, pues, muchos malestares con los que vivimos. Así que, una vez más, les dejo mi número 33 15 47 33 19. Si me escuchan en repetición por la mañana, muy temprano ya pueden empezar, empezarse también a comunicar conmigo. Y, pues, bueno, les deseo que tengan excelente tarde. La próxima semana también tengo este tema por si tienen alguna otra duda. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Agenda abierta, comuníquense conmigo. Y, bueno, síganos acompañando en la frecuencia de Radio Mujer en la producción Claudia Arias. Aquí Arturo Cervantes, que está todos los días en los controles. Yo soy Alex Sánchez. Mañana tengo un tema muy interesante. Quédense pendientes de la frecuencia de Radio Mujer y, por supuesto, también con Lupita Venegas. Quédense escuchándola y a Rebequita Torres. Tengan excelente tarde de miércoles.